En una entrevista a fondo, Raúl Zafaroni habla sobre el fenómeno Bolsonaro, el totalitarismo financiero que gobierna el mundo y la necesidad de un Estado que garantice la democracia y los derechos humanos. Sí, yo lo acoto bastante a la circunstancia brasileña. Brasil tiene características propias, es un país sumamente extenso, en el cual más que política de partidos, predomina políticas regionales. Hoy vemos un Brasil que, con una población manipulada a través de un monopolio de medios masivos de comunicación, mucho más fuerte que el nuestro, se explotó tremendamente y se vino explotando desde ese tiempo, con el lawfare y todo eso, el lavallato y toda esa historia, bueno, que la política es corrupta y se presenta como no político alguien, que es un candidato extrasistema. Hay otro fenómeno, Brasil es un país que tiene un altísimo índice de homicidios, una violencia extraordinaria, cinco veces o seis, superior a la nuestra, digamos. Nosotros tenemos índices de homicidios más o menos cercanos a Europa, igual que Uruguay, igual que Chile. Cuando pasa eso, la victimización es selectiva, tan selectiva como la criminalización. ¿Y en quién pega? Y pegan las clases más carenciadas. Eso es inevitable. Victimización, criminalización y policización se da en los mismos sectores sociales. Lo cual es un juego de control social, ¿no? Es un juego porque en la medida en que se matan entre sus sectores sociales, por decirlo groseramente, diría que se matan entre los negros, lo que en Brasil tiene un sentido más manifiesto que entre nosotros, que entre nosotros es más cultural. En Brasil es así, hay un problema de racismo con melanina, efectivamente. Tiene la cicatriz esclavista que nosotros no tuvimos, porque nunca el esclavismo fue en la Argentina fuente económica, digamos. Tenés algo que nunca entró en conflicto con la Iglesia católica, pero que está ahí, que es el sincretismo del culto afro-brasileño. Y ahora tenés la irrupción de la Iglesia del Reino de Dios, que tiene una teología según la cual, bueno, los luteranos se quedan cortitos, bueno, ganar dinero es un mandato divino, cosas por el estilo. Bueno, son circunstancias distintas. Yo no creo que en la Argentina pueda surgir un Bolsonaro, no, no, no. No porque no tengamos candidato a hacerlo, que hay mucha gente dispuesta, ¿no? Pero, no, no, creo que en el... La dictadura brasileña fue dictadura, sí. Pero una dictadura desarrollista. Una dictadura que endeudó Brasil y lo invirtió en infraestructura. Los militares brasileros, sí, hicieron con la seguridad nacional, pero algo abajo de la gorra tenían. Lo nuestro no. Lo nuestro que tuvimos, no. Endeudaron el país, simplemente, y se lo llevaron en la bicicleta de Martínez de Hoz. No, no, no tiene nada que ver con aquello. En segundo término, fue una dictadura, fue sanguinaria, etcétera, pero mucho menos que la nuestra. Y en tercer término, no salió con la guerra de Malvinas. En ese no salió con el desprestigio con que salió la nuestra. Entonces, son circunstancias diferentes. Yo no creo que en la Argentina pueda salir un Bolsonaro con ese discurso. Creo que tenemos a Bolsonaro, a la medida nuestra, naturalmente, que puede pensar cosas parecidas a la de Bolsonaro, pero sabe que no la debe decir. Bueno, el mundo hoy ha cambiado, el capitalismo, y eso ha cambiado la naturaleza de la hegemonía del norte. Sigue la grieta norte-sur, evidentemente. Y yo creo que la disyuntiva que tenemos en toda América Latina es la disyuntiva del hemisferio sur. Es decir, todas nuestras luchas se explican a través de la polarización colonialismo-soberanía. El colonialismo es un desarrollo más o menos autónomo, no solo en el continente, no solo en América Latina, sino en todo lo que es el hemisferio sur. Se ha producido un cambio, porque antes el colonialismo se basaba en el imperialismo. El imperialismo eran estados que mandaban sus empresas. Ahora lo que pasó es que el aparato financiero, que siempre tuvo que acompañar al productivo, siempre era más chico, se hipertrofió el aparato financiero y se comió al productivo. Yo no sé cuál es el futuro del capitalismo en el mundo, si supiera eso, sería Secretario General de Naciones Unidas. Que se suman números en una abstracción, que ni siquiera es dinero en billetes, porque no existen ese número de billetes, que forman conglomerados, que son las grandes transnacionales, que no están en manos de los dueños de los números, ni de los billetes, ni del dinero, ni de nada, sino de tecnócratas que tienen que conseguir mayor ganancia en el menor tiempo, a cualquier costo, o sea, venciendo límites éticos, legales, todo, y esto se convierte en una especie de criminalidad organizada. Hoy es muy difícil decir dónde termina lo lícito y empieza lo ilícito en la economía mundial. Es una economía delincuencial, digamos, macro delincuencial. Practica estafas, practica extorsiones, practica administraciones fraudulentas, practica explotación de trabajo esclavo, practica destrucción del medio ambiente, desastre. Pero esos aparatos, esos CEOs, Chief Executive Officers, ocuparon el Estado. Los Estados donde son sede, es decir, los gobernantes, o Trump, o Frau Merkel, son rehenes de esas corporaciones y son lobistas de esas corporaciones. Entonces, eso vació la democracia, está vaciando la democracia tremendamente, no importa quién vos votes. Sí, pero el tipo va a llegar al poder y va a tener que hacer lo que los acreedores le dicen. Bueno, pero una ideología encubridora que encubre. Y lo que hay atrás es un avance totalitario. Y digo totalitario porque las corporaciones no se manejan democráticamente, se manejan verticalmente. Es un avance totalitario financiero. Lo que hay atrás es eso, es un nuevo totalitarismo. Como el Estado, el Welfare State, el Estado de Bienestar, era un modelo de Estado en medio de una lucha bipolar. Era para detener el avance del otro. Cuando el otro, ese totalitarismo de Estado, se cayó, se implosionó, y este ya no necesita mantenerlo. Y bueno, y mandaron al diablo el Estado, el Welfare State, el modelo Roosevelt se fue al demonio. Cuando digo el modelo Roosevelt, a veces me miran, ¿no? Porque sí, Roosevelt para Estados Unidos era un populista, claro. Para los republicanos era un populista. Bueno, el modelo Roosevelt se fue al diablo, el keynesianismo se fue al diablo. Y bueno, y viene esta ideología de Hayek y de todos estos tipos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un Estado que tome precauciones para que en el futuro ninguno por sí ante sí se le ocurra volver a endeudarnos de esta manera. Porque hoy, ¿cómo se maneja ese totalitarismo financiero? Necesariamente también se traduce en la forma de colonialismo que se practica. Sigue existiendo lo de norte-sur. Bueno, pero este norte manejado por corporaciones transnacionales, ¿cómo se maneja para someter al sur, para colonizar al sur? Se maneja a través de la deuda. Entonces nos endeudan. ¿Qué hizo este gobierno? ¿Cuál es el plan económico? No tiene plan económico. Lo único que hizo fue cumplir una tarea que fue endeudarnos. Bueno, sí, vamos a salir de alguna manera, vos podés decir, movimientos locales, los pueblos no van a desaparecer, se recuperará cierto grado de soberanía, etc. Sí, bueno, fenómeno. Pero tenés, básicamente lo que tenés que tener es un Estado que se preserve del endeudamiento, que es la forma en que te penetran hoy. Antes tenías que tener a Güemes parando en la frontera norte, es decir, no, hoy tenés que tener un Estado que te preserve del endeudamiento. Sí, necesitamos tener un tribunal constitucional en serio, un tribunal político constitucional, como tienen casi todos los Estados europeos. Necesitamos tener un tribunal de casación que unifique criterios de interpretación, que haga previsible lo que van a decidir los tribunales. En fin, eso creo que en una reforma constitucional es elemental, tener un sistema, institucionalizar el Poder Judicial de una forma racional, digamos, un poco más racional, qué sé yo, bueno, pero modelos hay en el mundo, no vamos a inventar un modelo que no existe. La esencia de la Declaración Universal, que después se vuelve normativa, la incluyen en la Carta de las Naciones Unidas, todo eso, en definitiva es algo que sorprende, ¿no? ¿Cuál es la esencia? Todo ser humano es persona. Sí, valiente cosa, tardamos unos miles de años para... Yo nunca vi una asamblea de caballos que diga todos los caballos son caballos, ¿no? De gatos, todos los gatos son gatos, de perros, todos los perros son perros, ¿no? Nosotros, esta especie rara que somos nosotros, tardó unos cuantos miles de años en que se sienten los jefes de nuestras manadas a decir todo ser humano es persona. Bueno, la esencia es esa. Naturalmente, bueno, eso es un deber ser, ¿no? Todo ser humano es tratado como persona, ¿no? Hay dos tercios de la población mundial que está pasando necesidades, algunas necesidades de supervivencia, en un mundo que vive una creciente concentración de riqueza, ¿no? Donde tenés un 1% de la población mundial que te concentra la riqueza que más o menos necesita el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse con paciencia, ¿no? Entonces, frente a eso, me preguntás ¿por qué hay que seguir peleando por los derechos humanos? Sí, claro. Ahora, cuidado, porque el discurso de derechos humanos se puede revertir, ¿no? Y te inventan eso. Yo puedo... Ah, pero me afectan mis derechos humanos, entonces me defiendo afectando los derechos humanos de los otros. Ahí se terminaron los derechos humanos. Eso es una reversión. Bueno, violadores de derechos humanos solamente pueden ser los Estados. Los seres humanos podemos cometer delitos, pero no violamos derechos humanos. Eso que quede claro. Yo puedo ser un genocida, pero no violo derechos humanos. Es el Estado el que viola derechos humanos. Eso no viola derechos humanos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.